Si sumamos color rojo y color amarillo, lo más obvio sería obtener color naranja. Hasta ahí todo bien, pero lo que nadie te cuenta de esto es que el naranja que se obtiene pierde muchísima saturación. Como ejemplo, hagamos la comparación con un pigmento de laca naranja puro. La diferencia en saturación es evidente. ¿Pero por qué pasa esto? Lo más común es creer que si sumamos el amarillo y el rojo, obtenemos un color en esta parte del gráfico, pero ni de lejos. Incluso podría parecer que el color se encontraría en la recta formada entre estos dos, pero tampoco. Lo que sucede es que además de que no hay colores puros, por lo que los colores que utilizamos ya ubicados correctamente estarían aquí, es que la gráfica que describe mejor el comportamiento del color es esta curvatura, en donde el color que obtenemos aparece aproximadamente aquí. Esto funciona de la misma manera incluso con los primarios más puros que encuentres disponibles a día de hoy. Pero esto es útil en determinados contextos, porque a veces los colores saturados pueden arruinar una imagen. Gracias por estar aquí.